Que tal amigos de Youtube, soy Sonic512 y en esta ocasión estamos con una ronja de Sonic, así que espero que les guste. Wow, miren ese esprite, es hermoso, son los esprites del futuro. Miren esos movimientos, wow, vamos a ver como salta, salto epic. Que diversión, wow. Wow, 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 wow. Que tal amigos de Youtube, soy Sonic512 y en esta ocasión estamos con Sonic Boom and the Smash Crew, digamos que es un super smash bro solo que con personajes de Sonic Boom, bueno sin más que decir espero que les guste. Escogeré Free Battle. Como pueden ver tenemos una amplia variedad de personajes, miren se puede usar el Gamepad, donde esta mi control de Xbox, tan o kiii. Que pasa? Muy bien ya lo encontré, escogeré a Sonic, miren a Ami. Como pueden ver también tenemos una gran variedad de escenarios, escogeré Green Boom y... Que raras son las voces de los personajes. Y como en todos los Smash, yo siempre muero primero. Creo que ya saqué a uno. Oh miren es láser. Y Kudukles murió. No, bien solo quedan Tails y Ami. En cualquier momento. Dos mil años más tarde. Llámate en CEEEEEEE. Por fin. Se me ocurrió una idea re loca. Es, extraño. Escogeré Falling Forest. Wow. Que diversión. No tengo con quien jugar. Bien gane limpiamente. Bien sigamos con Minicar Cavern. Si. Si. Si por fin gane una. Escogeré a Tails. Escogeré la última llamada a Ancient Garden. Bien llamate a Ami y Kudukles se sacrificó. Bien me ganaron y solo quedan Kudukles y Sonic. Seis horas después. Bien gano Sonic. Ahora jugaré con Kudukles. Que extraño. Wow. Y por último jugaré con Ami. 3, 2, 1. Go. O se me olvidó cambiar a Ami por Sonic. Muere. Otra vez tú. Tomen. No, 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 no. Esto ya me empezó a dar miedo. Miren eso mochao. Bien Kudukles gana de Atax. Si. Y yo siempre confío en ti. Ahora probaré. Tutorial en Challenger Mode. Esto es como un entrenamiento Esta canción es de Sonic Colors Siiii Ok Miren la cara de Sonic Miren hay más niveles, pero creo que lo dejaré hasta aquí Antes de terminar quiero mandar un saludo a 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 Loquendero y a Felipe Rafael, por haber comentado en el anterior gameplay, muchas gracias por sus comentarios. Bueno amigos espero que les haya gustado, no olviden suscribirse para más, seguirme en mis redes sociales y agregarme a este año, sin más que decir Sonic 512 se despide. Bye.